Hola mis estimados, esto es Comunícate con Susy. Hoy te hablaré del framing. La teoría del framing, del encuadre o de los marcos tiene varios enfoques en psicología, sociología y en comunicación que es el que abarcaremos. Propone que los medios no sólo establecen la agenda de temas del debate público, sino que también definen una serie de pautas o marcos con los que pretenden favorecer una determinada interpretación de los hechos sobre los que informan. La autora Teresa Sádava dice que en los medios tan importantes como los asuntos que se publican son los argumentos con los que se definen las realidades sociales a través de los marcos. El framing sostiene que el periodista selecciona aspectos específicos de una realidad a los que le da mayor importancia, creando así un marco para verlos sugiriendo juicios morales y proponiendo soluciones. La teoría del framing sostiene, por lo tanto, que el periodista ocupa un papel importante en la manera en la que un tema se presenta al lector, aunque destaca que no necesariamente el periodista hace esto de manera intencional, ya que es una conducta inherente del ser humano. Aunque en otros casos, como en este ejemplo de ONU Mujeres, que publica en sus redes sociales, puede incentivar pensamientos discriminatorios, machistas, no inclusivos, entre otros. ¿Conoces algún ejemplo de framing reciente? Descríbelo en los comentarios. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita para activar las notificaciones, así te enteras cuando suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Twitter como SuzyTVRD, en Facebook y Linkedin, me encuentras como SuzyAquinoVotro. Bye bye.